Aquí no importa nadie, nadie más que tú Perdónase algún día, no te lo he perdido Tú voy a dejar mi marco la multitud Tú soplas de pasión que me dices a la tierra Y no importa nadie, nadie más que tú Perdónase algún día, no te lo he perdido Tú voy a dejar mi marco la multitud Tú soplas de pasión que me dices a la tierra Y no importa nadie, nadie más que tú Era el mismo miedo que ese fin una vez La misma inquietud pero ahora en otro ser Era disfrutar cada minuto de cada vez de mi juventud Fue la risa abierta de la tarde y unas manos cargadas de ti Fue un impulso lo que me hizo estar aquí En este mundo raro lleno de contradicción Donde ya nadie hace nada por nada Me quedo aquí pensando cuál será la razón Hay niños que se mueren por un trojito de pan No hay que quedarte, subí de nuevo Dime ahora mismo, dime dónde estás En tu sillón de duelo ¿Dónde? No hay que quedarte en tu sueño, no hay que quedarte en tu ropa Dime qué sientes por dentro cuando los cuerpos de los carones Se fue con él, ¿sabes? Hablar del peligro que ese es el de cuatro años Deja de contar contigo Deja de contar contigo Ojalá mismo, no hay que quedarte en tu sueño, no hay que quedarte en tu sueño que a mi memoria te vengo cantando mi camino en la mitad de la noche y una estrella y me quedé mirando a lo lejos, a la luz del coche de una planeta cantando y cantando ¿Cómo habría sido tenerte aquí hace unos años? ¿A tan solo?